Día de alegría, vida y gozo Primera vez en Bolivia Este es el día de la media Día de alegría, vida y gozo Estoy cansado de huir lejos de ti Tu amor me ha vencido y ahora estoy aquí Y quiero dormir en tu altar Oír tu voz y hacer tu voluntad Señor yo soy tuyo Señor yo soy tuyo Tuya mis manos, tuya mi voz Tuya mi vida, tuya Señor Yo quiero que así con las manos levantadas Digamos, ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es un caballero Y hay que pedirle